Anita, Lenny Lenny, tú eres baby No es que yo te quiera conocer Pero hay cosas que tengo que reconocer Tal vez que de muy largo yo no sé Pero cositas como tú ya no se ven No es que yo te quiera conocer Pero hay cosas que tengo que reconocer Tal vez que de muy largo yo no sé Pero cositas como tú ya no se ven ¿Qué vamos a hacer? No se pregunta Si te activan lo vamos a derrumbar Pasarla bien a quien no le gusta Cuando un diablo y un ande se junta ¿Qué vamos a hacer? 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 ¿A quién no le gusta? Pasarla bien Esta noche traigo el jean apartado ¿Cómo te gusta? Así calenta que tu culito va a derrumbar Una botella es Hennessy Que siquiera amanecemos en Brasil Siempre arriba en un carajo En cualquier cosa ya te dejo noqueado Pero llévame solita pa' otro lado A mí me gusta que me bajes downtown Si tomo yo me pongo bellaquita Y las ganas que te tengo no se quitan Te lo hago tan rico Que el otro día me felicitas Felicidades, baby ¿Qué vamos a hacer? No se pregunta Si te activas nos vamos de rumba Pásala bien a quien no le gusta Cuando un diablo y un ángel se juntan ¿Qué vamos a hacer? 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 A quien no le guste pasarla bien Con mi mastique se mellao Dijo por Dios Que tú me tienes arrebatado Eso es obvio Tú solo quieres vacilar Yo te copio Es que eres mala mala Casi un demonio Yo sé que tú quieres Swipe up Por el medio el plato Se me hizo hacer los cops Qué rico sería tenerte en mi cama handcuff Ese culo está matando Llamen a los cops Manita cuando lo manan Empiezo a imaginar que quiero perrearme Ese culo no se gardea Y yo sin salvavidas quiero tirarme Dile ni cuándo se me pega Es que se imaginara que quiere perrearme Yo cuesto de eso a su manera Tú me agajas de sorpresas Chellos de vontade Es que ya te quiero conocer Pero hay cosas que tengo que reconocer Tal vez que de mi nalga yo no sé Pero cositas como tú ya no se ven Qué vamos a hacer no se pregunta Si te activas no vamos de rumba Pásala bien a quien no le gusta Cuando un diablo y uno no se junta Qué vamos a hacer 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 ¿A quién no le gusta? Pásenla bien